muy buenas dos qué tal vamos a continuar la cuestión está está haciendo un estado haciendo aquí un caso veli para atacar a maluco maluco si bueno vamos a este bueno bueno ahora estos dos y otra cosa que antes en el vídeo anterior habíamos liberado a para librado le habíamos otorgado la condición de auto autonómica a la nueva españa y lo que sucede es que parece ser yo tenía un montón o sea un grupo de ejércitos por aquí que nos iba a llevar a la península y parece ser que cuando yo le di de otra que sale la el autogobierno no es a nueva españa esas tropas que yo tenía que iban a ir a la península parece que se desvanecieron y se incorporaron al ejército de nueva españa no sé bastante raro no sabía cómo qué es pues que claro muchas tropas de las tropas que yo reyote provenían de nueva españa y parece que se fueron a su a su patria o qué sé yo pero bueno eso fue lo que sucedió y ahora tengo que bueno voy a coger voy a usar los ejércitos que estoy viendo que está ahí por aquí en las islas que tenía por ahí así que bueno madran todos estos y vamos a estudiar a 2 y bueno pues nada nueva españa ahora es porque dice ahora nuestro partido se ha convertido de un en nacionalista vasco o sea el partido conservador que tenía antes que la decía que la unión era una unión liberal con ser conservadora ahora son nacionalistas de bastos que el pollo y esto industrial estado a ver fallo como bueno vamos a compensar a mejorar la esto los incentivos estamos perdiendo mucha población porque tengo la infamia alta entonces nos da unos debuffos interesantes y inglaterra está en guerra con francia en y pues no les están les están ganando bueno por primera vez en mucho tiempo en la historia ya con esta historia alternativa de esta mp de go mp coño no sé por qué me salió la palabra mp de esta partida de esta campaña pues así está la cosa y aquí también tenemos varias unidades por ahí que vamos a empezar ver aquí voy a empezar a regrupar es que están por aquí que habíamos había quedado aquí en borneo la nuestra alianza con siempre ese se ha roto no me de no me precate de ello no me acuerdo no sé que creo que la había roto en uno de los vídeos anteriores no me acuerdo que fue que lo que me llevo a hacerlo pero bueno es que la alianza con siempre es provechosa para atacar a los chinos estos las tarifas de aguanto están 2 por ciento vemos a ver la bombilla de edith ha cubierto ahora podemos construir fábricas de eléctricas no le di bien que decía esto pero vamos a llamar a ver todas estas tropas pero vamos a echar un mientras tanto he hecho un vistazo a lo aquí a las fábricas aquí en madrid por ejemplo oye pero bueno ya tenemos bastante estos no es mierda tengo fábricas y están como que cayeron a la quiebra que diablos pasó aquí ok entonces aquí vamos a aumentar el esto el banco español bueno el banco de y de madrid vamos a subir todas las fábricas que estén ahí a tope todas ahí está y no sé dónde poder conocer y no sé dónde poder conocer rober y coper o sea esto creo que era coper donde estoy produciendo coper está aquí en salamanca y en següenza esto es la león castilla y esto está lleno de fábricas ya castilla la nueva león castilla y castilla la nueva ahí son las posibilidades donde lo quiero construir esto está llena aquí puedo prescindir de alguna fábrica que tenga ya ahí vamos a ver el león vamos a ver el león y vamos a construir una de esta y vamos a construir una de esta en varias provincias en muchas provincias muchos sitios como va la diplomacia estamos compitiendo ya con alemania en cuanto a gente que tenemos en esfera mira o mira alguien se ha ido aquí de edad no no se ha estudiado esto gran bretaña no creo que bajaron posiciones esto oh mira guerra ferrara contra esta gente y está reclamando el tirol del sur por fin bueno finalmente lo está reclamando porque mira esto se ve muy feo aquí y ferrara está reclamando pues tirol del sur nosotros por nuestra parte yo quiero hacerle justificación de guerra en el imperio otomano pero ahora mismo tengo la infamia demasiado alta porque quiero conquistar lo que vendría siendo esta parte de aquí bueno Egipto y construir el canal de Suez porque bueno ya que estamos haciendo esto en América con los territorios de ultramar pues tampoco es que significa que me voy a quedar yo muerto de hambre o sea tengo que expandirme por otros lados mientras pues concedo algunas cosas por aquí tengo que tomar otras misión de maluco bueno cultura el chico análisis esto nos da vamos a realismo por ejemplo esto es más fácil más rápido los caballeros que alianza no vamos a ver que podemos hacer aquí vamos a hacer con esto confidencia nacional no membership en los en los Juegos Olímpicos internacionales no sé qué ok vamos a hacer esto oye pero este está en guerra con maluco este ok esto no me gusta espero que no le quite la provincia que yo quiero que es esta porque si lo hacemos vamos a tener muchos problemas vamos a tener serios problemas muy serios problemas bueno mira acá con ellos hay una crisis vamos a ver un momento cambolla no es cierto que vaya a cazar a esos rebeldes entonces hay crisis en cambolla que en cuando a ver que podría ser puedo optar por apoyar a cian la verdad es que cian así como está está fuerte y si apoyo a cambolla pues tendremos ahí un en la esfera bueno a ver hay una cosa me la estoy pensando vamos a apoyar al cambollano vamos a apoyar al cambollano este yo creo rayos x rayos x hemos descubierto ahí no hay nadie interesado en esta crisis tampoco vamos a coger esto y ahí se ha liberado camboya pues bueno mira, lo siento si am pero bueno eso es lo que hay no se si yo liera me pone esta ente tampoco bueno que camboya no se insulta de verdad hasta que le he liberado y encima me está insultando bueno eso es divide y divide y vencerás así que están más controlados pero me voy a liar, me voy a liar con este señor es una lianza mierda lo van a aceptar bueno ya está cabreado conmigo seguro ya se le pasará a ver, ponemos todo el funcionalismo a ver si ya puedo meter a este en la esfera no puedo por ahora estamos ahí no va a haber nada de activar la esfera aquí en rusia, por lo que hacemos todavía, por qué no eh, no hace nada no sé si se me está escuchando mal el micrófono espero que se está escuchando mal maletación bueno tienen estos aquí, o sea Francia completa ocupada por los ingleses brutal vamos yo mira yo empiezo a ganar población de nuevo, eso está bien vamos yo voy a llevarme esta flota aquí para recorrer a esta gente a ver que está, por qué está arreglando toda la gente esto y aquí vamos a ver relaciones a ver a ver quien está intentando hacer el imperio otomano India joder prestigio pues mira a ver a ver a ver la que la 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 Este me ha estado tratando mucho el Casus Belli que estoy haciendo aquí. Ah no, ya está a punto ya. 50 días y lo tengo. ah por lo que veo esto no va a lograr ganar la guerra al malucro o como sea bueno las cosas las aguas están tranquilas en europa aquí está ocupando lituania esto es rara y hasta que no se me baje un poco más la infamia no voy a poder explicar contra el imperio otomano que quería hacer una justificación allí bueno vamos a montar esto por ejemplo vale vamos a por esto terminar con esta guerra ya o sea no ha empezado ya la quiero terminar antes de eso vamos a investigar aquí en prisma quien tiene ocupado esto le voy a dar acceso militar ahora usted voy a dejar la guerra ah pues mira que me están atacando esto en serio bueno yo creo que les puedo ganar veces pueden ser menos los que tienen no creo que le gane tiene mucho ejército vamos a apoyar a este ejército yo no sé si voy a llegar a tiempo ah bueno es que está muy bien vamos a primero a ver si puedo ocupar esta provincia que está ocupada por otro es que no sé si la voy a poder ocupar porque está ocupado por otro no la puedo ocupar esto es un problema pues nada vamos a subir velocidad y vamos simplemente posar a tocar las provincias de esta que tiene aquí vamos a subir velocidad y vamos simplemente posar a caer a la provincia esa que tienen aquí Y esto, bueno. Ok, aquí, a ver si entran todos, vale. Y esto, bueno. Ahora sí conseguimos esto rápido. Excelente. Una tumba real en Grecia, o sea, ha sido encontrada. Hay muchas cosas aquí que no se están mejorando, supongo, porque el mercado no nos llegan los recursos suficientes o algo así. Supongo que como, bueno, como las grandes, algunas grandes, muchas grandes posiciones están en guerra, están comprando muchas cosas y a nosotros no nos llegan. Es que son muchas fábricas, estoy ahí. Gracias. 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 Bueno, vamos a setear aquí. que están empezando como que desvanecerse de los que habían 120 ahí ahora y 100 también. vamos a pasar una reforma ahora a ver. 5,8 millones de personas quieren esta reforma Lo cual es prohibir el trabajo para los menores de edad O sea, para los niños Esto va a ser ilegal La monarquía O sea, en la monarquía hispánica No se van a permitir a partir de ahora este tipo de barbaridades Vamos a darle esta Ustedes deberían de estar felices Otra tumba en Grecia Deberían de estar felices Porque están ahora viviendo en una civilización moderna Incluso el trabajo Donde en la mayoría del mundo moderno Este tipo de trabajos son permitidos Y los niños son a veces Bueno, los pequeños Bueno, se les da tratos a veces Pues aquí no Aquí somos una civilización avanzada Mira, se están ya ¿Ves cómo se están ya desvaneciendo? Se están yendo ya Ellos están entendiendo que La causa por la que están luchando No tiene sentido Así es como funciona el Vectoria 2 Eso es lo que lo hace especial Mira, esta que estaba ahí No siquiera le he detenido que O sea, se ha ido solo Bueno, esto Bueno, esto Las selecciones Bueno, tenemos selecciones ahora Y esto ya está hecho Bueno Se ha restablecido el orden Y no tenemos ningún tipo de problema Ahora vamos a subir los impuestos de nuevo Para que la gente tiene que pagar Muy bien Pues esta gente Estos se van para acá ¿Qué rayos? ¿Te puedes mover, por favor? A ver Prefiero perder prestigio La verdad Prefiero perder prestigio Al lidiar con esa Con esa militancia Esta guerra Y la guerra anterior ¿Qué rayos? ¿Han ganado de la guerra? Pero creo que La Austria está muy mal La Austria está muy mal Esto no puede ser Esto no puede ser Oye, estamos en el 1900 No, el 1898 Este es el año Catástrofe para Para la España Histórica Me insulta Leinster Genial Esta es la fecha Desastrosa Para la España Histórica Ha hecho un ojo La migración global Están inmigrantes Están inmigrando Mucha gente A Rusia Luego aquí Luego aquí Pues nosotros También tenemos Un poco Aquí en América Pues si La gente También sigue Emigrando por aquí Y a Nueva España Y a Nueva España A Nueva España Están inmigrantes Están inmigrantes Están inmigrantes Automóviles 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 Vamos a Mira, vamos a Por este Para desbloquearlos Ahora los aviones Secularizado Secularizado Tensión en Grecia Tensión en Grecia A ver Influencia en Grecia A mí me lo estoy No le voy a dejar La guerra Tranquila No te voy a dejar La guerra Observativos Moralistas Oye, esto está pacífico Ya llegamos a los 4.000 de industria Pero seguimos Por detrás De Alemania Los países Mayor Industrializados Pues España Alemania Y Italia Que vendría siendo Que es Ferrara Y Ferrara De hecho Tiene más industria Que yo Moscovia Ha entrado Al club De los grandes Moscovia Octava potencia Mundial Gran Bretaña Séptima Francia Ha salido Es que Va a ver No sé qué ha pasado Pero Francia Ha salido Estaba en una guerra Contra la Gran Bretaña Parece que ha quedado No estoy en guerra ¿Con quién está en guerra ahora? Ah, sí, sí, sí A ver ¿Quién ha ganado? Los conservadores Y reaccionarios Ah, coño Que hay una guerra aquí Vaya Liberación de Tirol del Sur Bueno Esto está interesante Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado El vídeo Chicos Si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos En los próximos Hasta luego